Tal vez algún día todo mejore Tal vez la mala suerte se apiade de mi Ya se cumplieron todos mis temores Tal vez también mis sueños se puedan cumplir Tal vez nunca he sido de los mejores En ver como a quien quiero se aleja de mi No se si he aprendido de mis errores Tal vez en mis errores aprendí a sufrir Porque aunque tenga deudas que pagar Sienta que voy a colapsar y ya no encuentro una salida Sé que algún día estaré mirando atrás Con mis nietos en el sofá contándoles sobre mi vida Y ahora es que entiendo que esto de extrañar No es lo mismo que recordar porque solo te abro una herida Hay cosas que solo vienen y van Y otras que se pueden quedar contigo Es el último día Y aunque te tenga frente a mí No perdiera y me iba a perderte Algún día tendré que partir La vida se sigue y abrazame fuerte No le tengo miedo a morir Este hermano volverá a verte Si nunca te lo he dicho así Porque todo el amor me conmigo Tal vez mi vida no cambie Solo me cambiame Tal vez pueda verla en forma que no cabe Quizás no sea el tiempo lo que hace falta Si no ganas de que el tiempo se han herido Aquí ha dejado Y tal vez Sea por el dolor que me hice fuerte otra vez Tengo que romperme pa' volver a armarme Quizás no sea el momento de aceptar esto que siento Pero este no tengo tanto y no va a hacerlo tal vez Y aunque te tenga frente a mí No perdiera y me iba a perderte Algún día tendré que partir La vida se sigue y abrazame fuerte No le tengo miedo a morir Este hermano volverá a verte Si nunca te lo he dicho así Porque todo el amor me conmigo fuerte